Hola, ¿qué tal amigos de RR Noticias? Que nos siguen a través de la web y de las redes sociales. Nos vamos con lo más importante de la información en esta tarde de miércoles. En información de carácter estatal, el día de mañana se define si Querétaro pasa al escenario A o se mantiene en el B. Los últimos números son alentadores para la entidad, tomando en cuenta que ha bajado el número de contagios, aunque ha subido un poco otra vez la última semana el de fallecimientos. Sin embargo, esta tendrá que ser una decisión del Comité Técnico de Salud, aseguró la doctora Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud en el Estado. En más información, por segundo año consecutivo se suspenden todas las actividades religiosas que tienen que ver con la Semana Santa, pero también las previas, como el Domingo de Ramos y la peregrinación hacia la Virgen de los Dolores de Soriano. Así lo ha informado el Vicario General de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, asegurando que lo principal y lo primordial será el cuidado de la salud. Y en temas nacionales y a propósito del tema de salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que van a acelerar el ritmo de la inmunización en nuestro país con la llegada de las vacunas que cederán los Estados Unidos a nuestro país, pero también con la llegada de AstraZeneca. En total sumarán 6.7 millones que esperan aplicar particularmente a los sectores más vulnerables y de riesgo como son los adultos mayores en México. Soy Daniel Almanza y te invito a sintonizar de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde la segunda emisión de RR Noticias, tu espacio informativo de confianza a través de Top Music en el 91.7 de FM.